Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos a lo que os traigo porque es la respuesta de Kiko Hernández a una exclusiva que dimos nosotros hace unos días Básicamente enseñamos como él no estaba llenando los teatros, como había muchos palcos libres días antes del estreno de su obra Ahora de repente ha contestado en redes sociales a esto, diciendo que están agotadas las butacas Y lo hace de una manera que, a saber, ¿no? Yo no sé lo que habrá hecho, lo que habrá conseguido Ya sabéis que aquí hay muchas artes, se regalan invitaciones, por ejemplo, lo vimos con Jorge Javier O directamente hay promociones especiales, o a saber, sea como fuere, él ha vendido eso Las imágenes que ha enseñado no es que se vea exactamente el público, la verdad Como mucho se ven las primeras filas, pero bueno, que él nos ve y él necesita decir que lo está petando en su obra de teatro Que parece un teatro pequeñito, ¿vale? Por ejemplo, Paz Padilla, cuando aquí arras una Vilés Que en Lee Mayer es para mil personas, ¿vale? Vendió prácticamente todas las entradas, por decir todas Y enseñé en un vídeo que subí en YouTube y en mis redes sociales, como lo petó, ¿vale? No había un hueco, no había una silla, ¿vale? Y aquí vemos una imagen fija del público central del teatro que no se ve gran cosa Y, ¿qué quieres que te diga? Ni siquiera sabemos cómo habrá llegado esa gente ahí Si ha sido realmente porque lo han comprado o porque han sido invitados Y luego ya para rematar, Kiko Hernández intentando vender éxito con Rocío Carráscame y Anabel Dueñas ¿Cómo no? Que es la mujer del momento, la que quieren llevar a supervivientes Ni con agua hirviéndola, quieren allí ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? Lo único que queda claro es que Kiko Hernández nos ve, es lo que queda claro y hay que decir Oye, nos ve y bueno, que independientemente yo no deseo mal a nadie Y si ha llenado el teatro, pues mejor Pero, no sé, hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Si días antes estaba como estaba el teatro, ¿qué ha pasado aquí? Quiero que me lo pongáis en comentarios Comentad, opinad, dadle a like al vídeo y suscribirse Beso enorme de corazón Y nos vemos en un próximo vídeo de la de Juanjus Chao, chao